Hola a todos, hoy vamos a hacer esta familia de calabazas que queda perfecta para decorar en Halloween. Este es un diseño de Fovea Papercraft y como siempre en la descripción del vídeo tendréis el link para poder ir a mi blog y descargaros las plantillas, así como el link a la tienda y redes sociales de Fovea Papercraft para que podáis ver todos los diseños que tiene. Una vez impresas las plantillas en cartulinas de los colores que queramos, marcamos todas las líneas con un punzol y una regla y después recortamos todas las piezas. Lo siguiente será doblar todas las líneas de rayitas hacia adentro y todas las líneas pero que contengan un punto redondo o medio punto redondo negro en el centro, las doblaremos hacia afuera. Cuando ya tengamos todas las piezas dobladas empezaremos a pegar. Todas las piezas están numeradas, entonces cogeremos la pieza 1 y la uniremos con la pieza 2. Algunas pestañas están numeradas y otras están sin numerar. Las pestañas que no tienen números significa que se pegan entre sí con la solapa que tengan más cerca. Y las que sí están numeradas las pegamos con el número que corresponde. Para pegar os recomiendo utilizar un pegamento especial para papel de secado rápido como por ejemplo cola blanca. También es importante que esperemos a que el pegamento se vaya secando antes de seguir pegando para evitar que se nos desmonte. Música Música Y una vez que le colocamos el rabo superior ya hemos terminado la primera calabaza. La siguiente es muy fácil porque simplemente es hacer lo mismo pero en una versión más pequeña. También podemos añadirle las decoraciones que queramos. Música Las otras dos calabazas son más pequeñitas y tienen ojos y boca. Son bastante parecidas y al montar una veréis que es muy fácil montar la siguiente. También podéis imprimir estas calabazas todas las veces que queráis y entonces haréis la familia todo lo grande que deseéis. Música Yo ya tengo listas estas nuevas calabazas para añadirlas a mi decoración de Halloween. Recordad que tenéis un montón de ideas en mi canal de YouTube Murialidades. Así que no hay excusa para no tener una original y bonita decoración este Halloween. Como siempre espero que el vídeo os haya gustado. No olvides suscribiros, darle al like, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales. Música 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 Gracias por ver el video